Muy bien, vamos a tener la oportunidad de charlar, estimado amigo, con Federico Pinedo, Presidente de Provisión del Senado. Senador, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Muy bien, Federico. ¿Cómo son estos primeros 70 días del gobierno de Macri para usted? Creo que son 45 días hábiles. Y se han resuelto temas impresionantes, que se suponía que era muy difícil, o muy traumático, o muy dramático resolver. Bueno, Macri es una persona que afronta los problemas, o como él dice, dice la verdad. Hay que decir la verdad, que no hay que mentirle a la gente, los problemas son estos, son graves, vamos a buscar resolverlos. Y bueno, si uno ve la agenda de las promesas de campaña y lo que se ha hecho en estos 45 días hábiles, es impresionante. En materia de tipo de cambio, en materia de impuestos a las exportaciones, en materia de negociaciones con los fondos buitres, en materia de cada uno de los ministerios, cómo han ido cumpliendo con sus compromisos más centrales. Senador, usted dice la verdad, Macri, ¿no? Pero a los sindicalistas les dijo, vamos a reformar el impuesto a las ganancias con un mínimo no imponible de 30.000 pesos, y reformar las escalas, esto lo vamos a anunciar el 1 de marzo, en el discurso del 1 de marzo, vamos a mandar el proyecto de ley. Después hizo un anuncio que solamente tenía la primera parte, la suba del mínimo no imponible, y al día siguiente dijo, no, las escalas quedan para 2017. Al día siguiente salió Marcos Peña y dijo, no, vamos a discutirlos durante el año. ¿Quién dice la verdad? Es decir, ¿qué va a pasar sobre este tema? Los argentinos tenemos que tomar algunas decisiones en lo personal también, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros va a apoyar y qué es lo que va a atacar? Tenemos una opción los argentinos. ¿Queremos que el Estado argentino tenga más déficit del que tiene? ¿O queremos que la sociedad argentina no tenga inflación? Tenemos que tomar la decisión. Hay mucha gente que dice, gasten, 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 gasten. Está muy bien, gastamos, 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 pero los pesos que la gente tiene en su salario, cada día valen menos, compran menos cosas. Entonces, o se ataca la inflación o se hace un festival de gasto. Una de las dos cosas hay que hacer. No se pueden hacer las dos simultáneamente. En el tema de ganancias, también, por razones políticas, supongo yo, ha habido mucha tergiversación, ¿no? Una persona que gana 35.000 pesos, el mínimo no imponible, o sea, la cifra bajo la cual no se paga ganancias, era 15.000. Mauricio Macri la subió a 30.000. Así que, antes de la decisión de Macri, pagaban ganancias sobre 20.000 pesos de los 35.000 que ganaban. Ahora, va a pagar ganancias sobre 5.000 pesos, no sobre 20.000 pesos. Entonces, por más que la licuota, el porcentaje de ganancias se mantenga, el señor va a pagar muchísimo menos ganancias de lo que pagaba antes. Y hay sindicalistas y políticos que dicen, esto licuó todo el aumento de las paritarias va a licuar esto. Claro, el que da hoy 35.000 pesos, quizás en las paritarias, si obtiene un 30% de aumento, va a ganar 45.000 pesos o 47.000 pesos. Y bueno, de esos 30.000 no va a pagar nada y va a pagar sobre la diferencia. Claro. Que es menos de lo que pagaba antes, a pesar de haberla aumentado mucho el salario. Y un poco menos, pero... Como un poco menos. Y bueno, entre 30 y 47 va a haber 17. Bueno, si Macri no hubiera hecho el cambio, estaría pagando sobre, ¿cuánto es la cuenta? 25.000. No, es que uno coincide con que la situación fiscal es desastrosa. No, 30.000, sobre 30.000 estaría pagando. Está claro. Uno tiene claro que la situación fiscal es desastrosa. La situación fiscal es desastrosa. Es que el gobierno de Mauricio Macri no ha mostrado la herencia en su verdadera magnitud. Entonces, mucha gente no cree que este ajuste sea necesario. La gente no siente que hay una crisis económica. Quizás el gobierno de Macri falla en comunicarlo, ¿no? No, el gobierno de Macri ha generado una expectativa extraordinaria. El otro día un sindicalista decía, esto era un avión que venía así en picada. Y decía el sindicalista peronista, decía, si hubiera ganado Scioli, a lo mejor el avión ya habría pasado bajo tierra. Con la expectativa que generó la Argentina, el avión dejó de caer y empezó a tomar la horizontal. Los sindicalistas también dicen, Macri parece peronista, dijeron, cuando aumentó el mínimo en imponible. Es lo que digo. ¿Y eso por qué frenó? ¿Por qué frenó en 45 días la caída del avión? Porque Mauricio Macri generó mucha expectativa. La Argentina generó mucha expectativa. Cuando todo el mundo cree que algo va a pasar bueno, pasa algo bueno. En la vida y en la política y en la economía. Eso es lo que pasó. Entonces Macri no quiere romper esa inercia de que vamos para arriba y que vamos mejor. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones. Tener 7 puntos del producto. De todo lo que producen los argentinos, el 7% es lo que el gobierno gasta además de lo que tiene. Y el gobierno se gasta más o menos la mitad de todo lo que producen los argentinos. Entonces, flaco, esta es la situación. Es dramática para la nación y para las provincias. Ahora, en ese contexto, Pinedo, ¿qué pasa con los docentes? Porque también se estuvo a punto de firmar algo que al final se frenó. Pasó algo parecido a esto. Pasó algo parecido a esto. El gobierno quería favorecer a los docentes que menos ganan de toda la Argentina. Por eso el aumento del... Eso sucede en el norte del país especialmente. Entonces el gobierno decía, vamos a aplicar recursos nacionales a mejorar los salarios mínimos de los que menos ganan de todos los docentes. Y lo que empezaron a decir inmediatamente antes de firmar el documento es el aumento del gobierno va a ser el 40%. Que era un aumento que se aplicaba al 5% de los docentes. Entonces, paren la mano. Los gobernadores de provincias empezaron a decir, flaco, si ponen algo de 40%, la provincia nuestra va a quebrar. No tiene ni eso ni mucho menos para pagar. Entonces, dijeron, paremos la mano, no tergiversemos los números, que cada provincia cierre su negociación y el gobierno nacional lo va a acompañar. Eso es lo que pasó. Ahora, todavía el tema está abierto. Es decir, generó también un desgaste político esto, ¿no? ¿Ustedes no creen que en algunos puntos... La paritaria vaciente se arregla en cada provincia, ¿no? Así que hay situaciones... Bueno, pero hay una nacional que hace de paraguas. Hace de apoyo a las provincias más necesitadas. ¿Cómo está la relación con el peronismo? Porque ahora se vienen... Bueno, ya se abrieron las sesiones extraordinarias. Comenzó el debate de los dos miembros de la Corte Suprema en el Senado. Esto trae audiencias públicas. Después viene el debate en comisión de acuerdos. Y después se tiene que tratar en el recinto. ¿Usted cree que van a aprobar los dos miembros de la Corte Suprema? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo que es cambiar la cultura política de la Argentina en un tema muy central. Que es que no es una guerra la política democrática. La democracia tomámosla como un valor para todos, como un medio de vida para todos. Entonces el opositor no es un enemigo al que hay que destruir. O el oficialismo, si uno es oposición, no es un enemigo al que hay que destruir. Los dos forman parte del poder. La oposición tiene poder. No es solamente el oficialismo el que tiene el poder. Entonces, respetemos la mirada del otro. Démonos cuenta que tenemos responsabilidades comunes. Y démosle una respuesta en conjunto al pueblo. Haciendo los acuerdos que tengamos que hacer. Esto es lo que nosotros buscamos. Y nosotros creemos que la mayoría del peronismo va a estar en esta actitud. Porque la verdad es que el sistema político argentino se basa en un bipartidismo que no existe más. Había un enorme partido justicialista. Había un enorme partido radical. Después el radicalismo tuvo varias elecciones presidenciales de bajos resultados. Hay que reconstruir un sistema virtuoso de alternancia, de equilibrio en la política democrática argentina. Yo creo que el peronismo va a jugar ese rol. Ser un partido central de la democracia argentina. Hay otros que creen que no. Que va a jugar el rol del partido trotskista tirando piedras. Bueno, parecería que hay una parte que va a ser ETO y otra parte que a lo mejor se engrosa que va a ser lo primero que es apoyar. Pero ahora hay una prueba de fuego, ¿no? Bueno, hay sesiones. El gobierno tiene que levantar las dos leyes que impulsó Cristina, la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano, para poder llegar a un acuerdo. ¿Cómo ve ese tema? Bueno, eso es muy importante. La tarea que ha hecho el equipo de productividad en ese tema es impresionante, ¿no? En 15 días de negociación logró que el juez Griesa levantara la gran arma que tenían los buitres. Quiere decir, ustedes no pueden emitir más deuda, ustedes no pueden pagarle a otros señores que le den plata si no le pagan antes a los buitres. Griesa acaba de decir el día viernes, Griesa es el juez americano, vamos a levantar esta espada de amócleos que tenemos sobre el cohote de los argentinos. Así que eso fue un éxito extraordinario y me parece que acorraló a los fondos buitres, a los más recalcitrantes. Pero hay que dar dos señales desde la Argentina, el levantamiento de estas dos leyes. Por supuesto. ¿Lo ve posible? A mí me parece extraordinario que el gobierno haya logrado hacer una quita del 25% sobre una sentencia firme con valor de apoyo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La verdad, una quita del 25% me parece absolutamente extraordinario. Pero ¿qué es posible que se aprueben estas dos leyes? Absolutamente. Usted tiene, habló con Pichetto, en el caso del jefe bloque del Frente para la Victoria o del peronismo en el Senado, que tiene 40 senadores, 42 senadores. Tiene 43. 43. Sobre 72. Exactamente. Bueno, es clave, ¿no? Una pequeña mayoría. ¿Usted cree que Pichetto y el bloque de senadores Urtubey, hermano de Juan Manuel Urtubey, están dispuestos a votar estas dos leyes, estas dos derogaciones? Yo creo que el peronismo debería estar dispuesto a hacer eso. Si vos no aprobás eso y la Argentina sigue con las medidas estas de que no puede pagarle a sus acreedores, no puede financiar nada. No puede financiar las provincias, no puede financiar la producción, no puede financiar el aumento de la inversión, del crecimiento, de la generación de empleos. O sea que eso es una catástrofe para los gobernadores peronistas, para los intendentes peronistas, para el gobierno nacional, para los productores argentinos, para cualquiera. Entonces, se va a arreglar la sanción. Entonces le van a cobrar, los gobernadores peronistas, los senadores peronistas, los diputados peronistas, les van a cobrar caro esta sanción seguramente porque están pidiendo fondos para las provincias, ¿no? No me parece que vayan a cobrar caro. No, digo en términos de negociación de fondos para las provincias, ¿no? Ellos podrían seguir diciendo, bueno, a ver, que los buitres sigan teniendo el arma esta de que la Argentina no pueda financiar nada. O pueden decir, vamos a permitir que el gobierno salga de esto con una quita extraordinaria, me parece a mí, del 25% sobre una sentencia firma. Ahora, ¿el kirchnerismo hizo de estas dos leyes una bandera? ¿Lo ve al kirchnerismo cediendo? ¿Y el kirchnerismo? No sé. El kirchnerismo tenía un juicio de 1.500 millones de dólares, lo que convirtió en un juicio de 10.000 millones. El kirchnerismo se hizo la patotería de decir que no iban a cumplir con lo que le decía el juez y por eso perdieron el juicio. Y eso es lo que estamos pagando ahora nosotros, ¿no? El kirchnerismo hizo que eso obligara a la Argentina a tomar crédito a tasas altísimas. Y la diferencia de tasas que generó ese comportamiento del kirchnerismo es mucho más que la deuda de los buitres. Entonces, bueno, que el kirchnerismo haga lo que le parezca. Ya bastante daño hizo. Ahora, nosotros en 15 días creemos que estamos a punto de arreglarlo. Y esperemos que la gente sensata de la Argentina acompañe el arreglo, que yo creo que lo va a hacer. Justamente este arreglo con los holdouts, yo percibo, y muchos lo dicen también, que es la gran apuesta del gobierno de Macri para poder obtener financiamiento y aliviar el ajuste. O por lo menos financiar el ajuste. El déficit. Financiar el déficit. Claro. Financiar el déficit. Más que el ajuste. Exacto. Bueno, el ajuste que el gobierno dice que es gradualista. Pero algunos economistas en el gobierno dicen que hay que ir más rápido, que hay que aplicar una política de shock. ¿Hay palomas y halcones? ¿Hay gradualistas y más ajustadores en el gobierno? ¿Un conflicto en ese sentido? Porque Macri parece ser que va por el gradualismo, ¿no? En todos lados hay gente que piensa cosas distintas. Y esto es una discusión económica de toda la vida de la humanidad, ¿no? Algunos dicen, arreglemos esto en un día con un sablazo, que es el tema de cortar el nudo gordiano con la espada, ¿no? Cuando no saben deshacer el nudo. Y la otra es tratar de deshacer el nudo. Macri está tratando de deshacer el nudo para no castigar violentamente al pueblo que tiene que sufrir los famosos ajustes que algunos proponen, ¿no? Y está tratando de hacerlo generando buenas expectativas. Si nosotros logramos que el pueblo y los empresarios y los trabajadores se den cuenta que el futuro es mejor que el presente, las acciones se van a encaminar de una manera virtuosa y vamos a poder hacer un aterrizaje más suave. Eso es lo que está tratando de hacer Macri sin tanto daño. Por eso no está bajando el déficit con un ajuste brutal. Está haciendo otra cosa. Está haciendo un aterrizaje más suave y gradual. Federico, digo, es obvio que la primera preocupación para la Argentina y por ende para el gobierno es el tema de la inflación, el tema de los precios. Uno sabe que personalmente el presidente Macri, más allá de lo que manifiesta públicamente, personalmente está muy preocupado por esto. El déficit de inflación se le ha convertido en una obsesión para resolverlo. ¿Están los empresarios a la altura de las circunstancias? Yo creo que algunos no. Ha habido aumentos de precios que son disparatados. La inflación es como que tiene dos velocidades, el ataque a la inflación. Un ataque de fondo, que es... La inflación es un gran desequilibrio de toda la economía de un país. Entonces, los ataques de fondo lo que buscan es eliminar esos desequilibrios para que sea una economía estable como casi todas las economías del mundo. Y después hay ataques de corto plazo. En el corto plazo lo que estamos tratando de hacer es alinear las expectativas hacia que nos va a ir mejor, hacia la idea y la convicción de que nos va a ir mejor cada mes. Ahora estamos con enormes desequilibrios de tarifas, de todo, de emisión monetaria por la venta en futuros de Banco Central. Un caos la situación de estos dos meses que hemos gobernado, pero se salió de esa situación. Y estamos tratando de decir, bueno, ahora vamos a alinearnos a un lugar virtuoso. Entonces queremos cortar por ahí el corto plazo, modificar expectativas negativas por positivas. En un marco de expectativas positivas, que un tipo aumente 35% de los precios en un mes, la verdad que no es muy social. La última, Mariano. Sí, vos sabés que me quitaste la pregunta, el tema de los empresarios, pero me gustaría complementarla con otra. Porque me han dicho que Mauricio Macri, el presidente de la Nación, está desencantado con los empresarios. Se esperaba más de los empresarios, más acompañamiento. Incluso en la Unión Industrial se han llegado a quejar del aumento de tarifas, siendo que el sector empresario... Afectaba a 9.500 pymes, dijeron. Exactamente. Cuando el sector empresario fue el que pidió el sinceramiento, ¿no?, de la economía. Notable eso, ¿eh? Claro, es decir, ustedes esperaban más de los empresarios... Mauricio Macri, esperaba más de los empresarios. Yo creo que la economía argentina es una economía de pocos y tiene que convertirse en una economía de muchos. Y esos pocos están acostumbrados a negociar, no mejores condiciones de precios, mejores condiciones de calidad con sus consumidores, sino alguna prebenda con el gobierno de turno. Y entonces cinco tipos arreglan una situación. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que en vez de cinco tipos arreglando algo con el gobierno, haya 10.000 pequeños empresarios compitiendo a ver quién le da mejores servicios a los consumidores. Entonces, no sé si esperábamos mucho más de esos cinco tipos. La verdad, lo que hay que hacer es que comprendan que vamos a una economía capitalista de verdad. Más seria, más competitiva, donde se defienden los derechos de los consumidores. Y no esta cosa de capangas de... Hago un arreglo con un ministro y me lleno de plata y me hago una casa en el exterior. Evidentemente hay malestar en el gobierno. Federico, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. El presidente provisional del Senado acá con nosotros.